Música 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 Gracias por ver el video 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 En este caso, en el momento de la que nos hacía, y el desarrollo de la economía, la economía y la economía, la economía y la economía y la economía. y y me voy a darles la palabra que podemos hacer que nosotros podemos hacer una acción importante y muchas de las problemas que hoy en día, en el momento, en el momento, en el momento, nosotras en este momento, en este momento, en este caso, nosotras, nosotras, podemos hacer un problema. ¡Supяzco! Meio, Gino y Fari, ¿qué me refiero? ¿Veis, mi pregunta, que todos ustedes pueden hacer una pregunta que se puede hacer, pueden hacer una pregunta que se puede hacer una pregunta que se puede hacer una pregunta. Y en el trabajo de los hombres y más importante me gustaría que ayer se puede ir a la parte y a la parte hasta el final o sea este es el caso y siempre ahora en el caso y el caso de los Sí, sí, sí Sí, sí 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 Que con lo de un gobierno, un hombre que no es verdad, lo que no es cierto que no es realmente. y la actitud de la actividad y la actividad de los hombres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . 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 .... .... .... .... .... . .... .... .... .... D La 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 Gracias por ver el video en la parte de la parte de la alcance ¡Suscríbete! 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 Eirán, rohias, asas Tafakiris, jerejadar shude Khanwaadahar jerejadar shudan Zerbe khurden Codermasir jengi khe Jumurie eslámí y sardamdarán Y si a un enquilab 22 Bahmaní khe sardamdarán Enquilabish bevujudu borde Y en el delito Báyid, báyid, báyid Aún y una cosa no es Wakti khe shumai y aslii roo Várit me kone Y me gí Min zid Eidamam Y zid Shekhenge Hesem Aún Várit me kere Khe afradi khe Ayn amal rha Anjama daden Az maakim Mellie Váratilán Mellie Váratilán Nekhajadar Nekhajadar Ve هmén Delil Shuma Nemitunit Hemaayet Boksh Jarihidara Jami Mellie Qadar Nazhar Dashar 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 Demam Ayni Nukat Hul 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 Ayni Masahil Bermi Gerde Az Farda Ayni Khe Ayni Mellie Hul Ayni Mellie Jami Boshan Ayni Boshan Ayni Ayni ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. . 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 Música 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 To این پیدسته مهرات در دلم من همیشه بارسه خاک تو هستم ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bajar, 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 bajar. No se la lo ha gustado, lo has dicho. Si, el reto de boda aplica. Los hechos de los viajeros. Se le preguntan mucho más. ¿Cuándonos en el rato? Un saludo. ¿Qué comprens con los subirlos? Salud abanquimón. ¿Quién se lo mencionaste? ¿Quién se lo pedo? ¿Qué pasa? Sí, una vez que entreguin No, en ver. ¿Qué pasa? Me refiero a few. Sí, lo tengo. ¿Puedo saber? Si, me refiero. ¿Están bien? Derecho aseme en decir su внимание en el acuerdo de las fronteras del agaradas ¿No? Después deais, los hermanos muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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